creído en alguien o en algo. Ahora dice la escritura que el que no provee para lo suyo ni para su casa especialmente su casa, Dios hace hincapié, dice que negó la fe y es peor que un incrédulo. Dios no dice que es incrédulo, él le pasó al incrédulo, él es peor que los incrédulos, ese es aquel. Mis amados aquí no se refiere a diezma, aquí no se refiere a ofrenda, aquí no se refiere a caridad en la congregación, aquí no se refiere a ayuda en la iglesia, aquí se refiere a la paternidad y aquí se refiere al hogar. Cómo yo me desempeño en mi hogar, cuáles son los fundamentos de mi hogar, mi esposa carece de necesidad, mi hijo carece de necesidad, mi casa carece de necesidad, yo teniendo la capacidad de poner mi casa bien, mi casa está pasando hambre, yo duro un día y en mi casa no se cocina, yo teniendo chavo en la cartera, de eso se refiere la Biblia. Dios bendiga familia, que la paz y la gracia del Señor sea contigo y los tuyos. Hoy y siempre nos sentimos más que gozosos, estamos fuera de cabina compartiendo la palabra del Señor, nuestro hermano Yonefri está detrás de la cámara, haciendo posible que podamos bendecirte hoy. Queremos bendecir a nuestra pastora Rosy Marrero junto a su esposo Juan Alejandro Campuzano. Recordándole que el 24 estaremos en San Cristóbal, Doña Ana, lugar, la sierra. Un evento sin precedentes, un evento que marcarás un antes y un después. Cristo lo es todo. Nuestra hermana Bersaline Nibar estará con nosotros, así como lo presenta este flyer. Ya después que usted ya vio el anuncio, vamos a continuar. Hay una palabra hoy que queremos bendecirse, que ayer el sábado santo fue extraordinario. Hablar acerca del diezmo y explicar unos puntos que Malaquías no se expresa de sí. Esto quizá no trajo muchas controversias, pero gracias a Dios que esta plataforma no le entregó el Señor para difundir su palabra y aquí nosotros establecemos las reglas. Eso es lo importante. Así que hoy vamos a hablar acerca de un punto muy esencial y un texto que se ha sacado de contexto. Una historia que se ha sacado de verdad y se ha mal utilizado en nuestras congregaciones para manipularnos o para poder sonyugarnos. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor para poder entender cuál es el cantar de Dios y lo que tenemos aquí para nosotros en el capítulo 5 de 1 Timoteo. Capítulo 5 de 1 Timoteo, verso 8. Si usted lo tiene, capítulo 5 de 1 Timoteo, alabado sea el Señor. Si usted lo tiene en su casa, lo puede ir buscando para que podamos ser bendecidos por el Señor y la gracia y el poder, la manifestencia de Dios llegue a nuestra vida con gran poder y gran inquietud. Yo creo que con este tema Dios nos va a bendecir. Capítulo 5, verso 8 de 1 Timoteo. Leemos bajo la comunión Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un incrédulo es alguien que no cree y alguien que no cree lo hemos considerado como un impío. Alguien que no cree en la verdad, alguien que no cree en Cristo, alguien que no cree en todo lo que Dios ha plasmado y en todo lo que Dios ha efectuado tanto para los creyentes como no creyentes. Los creyentes son aquellos que no han venido a la palabra del Señor, no han venido a la luz y sus obras no han sido manifiestas. Entonces es importante, mis amados, cuando analizamos la verdad que hay en esta expresión. Dice que el que no provee para los suyos, cuando habla de los suyos se refiere a familia. Padre, hijos, tío, abuelo, abuela, etc. Dice el que no provee para los suyos. Y esto se ha malinterpretado, este contexto, el que no provee para los suyos, según 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Y se ha llevado este término a la congregación. Y he escuchado pastores, predicadores, disoltar este texto como que si fuera para la iglesia. El que no provee para los suyos es peor que un impío. No, no, no. Esto está mal dicho, está mal empleado. No dice así la Escritura. Oiga como dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, el que no provee para los suyos, para los de su casa. Cuando habla de los suyos, los que les rodean. Ahora, ¿quién me rodea? Paternalmente, sangre sanguínea, hermano, hermana, primo, tío, abuelo, etc. Son personas que me rodean. Personas que están en el ámbito familiar. Personas que conglumera lo que es mi estadía o mi esencia aquí en la tierra. Bueno, dice especialmente para su casa. Casa es dentro del matrimonio, familia, hijos, etc., etc., esposa. El que no tiene la capacidad de proveer el sustento de su esposa, de sus hijos, dice la palabra del Señor que ha negado la fe. Mire, la palabra negación que se utiliza acá es una palabra no muy buena. Negar la fe es rehusarse a creer en la existencia del Dios viviente o de las maravillas que Dios tiene la capacidad de hacer. Cuando yo niego mi fe, yo niego que Dios tiene capacidad de sanar, que Dios tiene capacidad de libertad, que Dios tiene capacidad de bautizar, y Dios tiene capacidad de hacer milagros y progresas. Eso ocurre cuando alguien niega su fe. Cuando alguien niega la fe, ignora que había servido y había creído en alguien o en algo. Ahora dice la Escritura que el que no provee para lo suyo ni para su casa, especialmente su casa, Dios hace hincapié, dice que negó la fe y es peor que un incrédulo. Dios no dice que es incrédulo. Él le pasó al incrédulo. Él es peor que los incrédulos. Ese es aquel. Mis amados, aquí no se refiere a diezma, aquí no se refiere a ofrenda, aquí no se refiere a caridad en la congregación, aquí no se refiere a ayuda en la iglesia, y aquí se refiere a la paternidad, y aquí se refiere al hogar. ¿Cómo yo me desempeño en mi hogar? ¿Cuáles son los fundamentos de mi hogar? Mi esposa carece de necesidad, mi hijo carece de necesidad, mi casa carece de necesidad, yo teniendo la capacidad de poner mi casa bien, mi casa está pasando hambre, yo duro un día y en mi casa no se cocina, yo teniendo chavos en la cartera. O sea, de eso se refiere la Biblia. El que no cumple con ese fundamento, no cumple con ese requisito de mantener la estabilidad en su casa, es peor que un incrédulo. Ese no es incrédulo, ese le sobrepasa a los incrédulos. Y hay hombres así, mis hermanos, que para ir a hacer la compra la hacen ellos. Que ellos no le dan ni siquiera cinco pesos a la mujer para que se manije ella. Ellos todos lo controlan ellos. Hermano, usted es un impío. Y contigo estoy hablando claramente, tú eres un impío. Mis hermanos, si tú manipulas lo que entra, lo que sale en tu casa, y tu esposa no tiene control, o tus hijos no tienen el beneficio de decir, tengo 20, 30, 40, 50, 100, 200 pesos que me dio papi, usted es peor que un impío. Eso no manda las escrituras. Nosotros debemos tener una estabilidad en el hogar. ¿Tiene por qué? ¿Por qué tenemos que tener una estabilidad? Estamos tratando con una persona que tiene raciocinio. Alguien que razona, alguien que piensa, alguien que planifica, alguien que quiere, alguien que desea. Y si tu esposa desea, quiere y no tiene el dominio, la capacidad, mis amados, de tener, cómo resolver. ¿Qué usted cree que va a hacer? Por eso hay mucha infidelidad. Mi mamá, por eso hay mucha infidelidad, porque el hombre no le da chavo a la mujer. Hay esposas que no saben manejar ni 200, ni 300 pesos propios, porque el hombre no le da. Y esto sí es lo más bárbaro, que no le dan cuarto, y venga la esposa a mover cuarto, y no le preguntan ni siquiera de dónde está moviendo cuarto. Entonces, todo aquel hombre que no está haciendo esta función como debe ser, está maltratando lo que es su familia, está maltratando lo que es sus hijos, está maltratando lo que es su matrimonio, y la palabra del Señor dice que ha negado su fe, y es peor que un incrédulo, lo voy a decir en castellano, es peor que un impío hijo de Zah, de Zah, ese Zah, 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 usted sabe quién es Zah, Zah, ese hijo de ese, todo aquel que se manica en esa parte. Sí, porque hay gente, hay hombres, sí, estoy hablando contigo, que la mujer no sabe ni cuánto cobra, cuándo cobró, la mujer se da cuenta cuándo cobró, es porque se lo dice, después que pasaron 15 días de cobro, hermano, usted tiene al diablo, revísese, analícese, busque la estadística, porque si usted está caminando así, y si es creyente, negó la fe, así que arrepiéntase y busca a Cristo. Recordándole que el 24 estaremos en Doña Ana la Sierra, San Cristóbal, va a haber algo exquisito, poderoso, nuestra hermana Versalina Aníbal estará con nosotros, así que suscribe, activa la campanita, y compártelo, sobre todo con alguien. Dios te bendiga, Shalom, Shalom. Shalom.